24 minutos pasan de las 9 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda que recibíamos, ¿entendió? Antes de ir a la tanda, que esto pasa por hacer todo rápido. Ahí íbamos a recibir al nuevo intendente de Cerro Laro, que la diferencia con otro nacionalista, con Pablo Duarte, fue de mil votos. Recibimos a José Yurramendi, buenos días, felicitaciones. Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy acá, en comunicación con todo el país. Bien, decíamos recién estos mil votos de diferencia con Duarte, ¿cómo se vivió esa jornada? La verdad que esa jornada del domingo fue de mucho nerviosismo, de mucha intensidad y bueno, finalmente de mucha felicidad. ¿Cómo fueron esas horas? Interminables. Interminables, ¿no? ¿Dónde las pasó? ¿Con quién estaba? En la casa de mis padres, fui con mi familia, con mi esposa y mis dos hijos, hasta la casa de mis padres a las 20 horas. Y bueno, ahí, junto a ellos, a mi hermana, a su familia y luego a mi hermano, en la familia más íntima, escuchando y haciendo nuestras proyecciones y los cálculos, más o menos, de cómo sabíamos y los datos que íbamos recibiendo de determinados circuitos y zonas que eran claves. ¿Y a la medianoche, cuando se supo el resultado? Y ahí nos fuimos hasta la sede central de nuestra lista, que está ubicada en la principal, en Aparicio Sarabia. Y bueno, ahí ya eran las 1 y media, 2 de la mañana. ¿Quedaba algún militante? Quedaban todos. Ah, mirá. Sí, porque la atención era mucha, la militancia trabajó mucho durante mucho tiempo. Una campaña que ha sido muy larga, dos años de campaña activa, pero que en Cerro Largo se está arrancando ya la próxima. Por lo general, son campañas largas, en una paridad dentro del Partido Nacional, una polarización importante. Entonces, bueno, la militancia estaba pendiente. Decíamos, Duarte, los dos del Partido Nacional, además los dos contaban con el apoyo del ex Intendente Botana. ¿Piensa incluirlo en su gabinete? Bueno, lo vamos a dialogar. Por supuesto que Duarte tiene él y tiene muchas buenas personas en su equipo. Nosotros siempre decimos, para acompañarnos tiene que ser primero buena gente, después tener disponibilidad y disposición para el cargo que se vaya a encomendar, y después querer hacer rolarlo. Esas tienen que ser las tres condiciones que debe tener alguien para ocupar nuestro equipo de gobierno. Y Duarte tiene en su equipo gente con esas condiciones, así que no va a haber problema de dialogar y llegar a un acuerdo. ¿Cómo se vivió eso de que el ex Intendente Sergio Botana no terminara de definirse por ninguna de las dos candidaturas y las apoyara a las dos? Pensando en Cerro Largo, que es un departamento donde la interna blanca también a veces suele ser crispada. Yo recuerdo cuando en el periodo anterior Botana había dejado la Intendencia, había asumido el... Pedro Sarabia. Pedro Sarabia, el Intendente suplente. Botana casi que se queda sin apoyos en la Junta Departamental. Pedro Sarabia hizo cosas que iban totalmente a contrapelo de la política que venía llevando Botana. Entonces, es un departamento de internas crispadas. Sí, él dijo una interna polarizada incluso. ¿Esto cómo se vivió? Que Botana no terminara de definirse por ninguna de las dos candidaturas. No, porque siempre el que decide es el pueblo. Entonces, la decisión de un político puede incidir a veces en un grupo muy selecto de militancia. Después, en una elección tan amplia como esta, donde el Partido Nacional incluso vota el 82% del electorado, donde se generó esa polarización, el que decide es el pueblo. Bueno, pero ahí está. Y nuevamente lo decidió el pueblo. Se ve que la diferencia fue tan acotada y tan mínima que quizás la palabra del exintendente hubiese marcado la uca de la diferencia. Quizás sí o quizás no. Bueno, cuando hay una diferencia como esta, que es acotada en el entorno nacional, pero en un entorno departamental, 1.100 votos, es lo que por lo general Sergio Botana en la primera elección que se postuló en el año 2000, pierde para Barreiro por 200, perdimos, por 280 y poco de votos. Después en la reelección de Barreiro, Botana va de vuelta, pierde por 1.400, 1.500. Entonces, cuando hay diferencia de este tipo, cualquier hecho puede haber marcado. Y qué te lleva a ganar y muchas cosas, como también a veces por qué perdiste y muchas cosas. ¿Cómo fue esa campaña que tuvo algunas particularidades? Por ejemplo, por el Frente Amplio compitió el ex canciller Nino Boa en el candidato. Y otra cosa que llamó mucho la atención acá en Montevideo fue cómo todos los candidatos de todos los partidos participaron de debates televisivos que acá no se pudo hacer. ¿Cómo fue todo eso? Sí, fue una linda campaña, yo creo, siempre lo dije, que la presencia de Rodolfo Onín jerarquizó la campaña departamental, más allá después del resultado, pero en el contenido la jerarquizó. Tenemos buen diálogo con los otros tres candidatos, hubo una madurez política en el departamento, que creo que eso lo hace también que esos candidatos, que quienes fuéramos candidatos lleváramos a cabo esa madurez política. Y ese debate también permitió a la ciudadanía conocernos un poco más, más allá que nos conocemos, somos mucha gente que no participa activamente en la política. Y bueno, prestó interés en los debates, la forma de comunicaciones fueron mucho más los medios y las redes sociales, que la presencia por la pandemia, que es un departamento que nos gusta mucho tener una presencia personal con el ciudadano, no se dio, más allá de los últimos meses, el último mes quizás fue donde más presencia estuvimos, y bueno, entonces los debates sirvieron mucho para esclarecer, para presentar proyectos y para que la gente nos conociera un poco más de cerca. ¿Cuáles son los principales puntos de trabajo que tenés previstos? Bueno, yo creo que uno tiene, tenemos un montón de proyectos y ideas, pero lo principal es generar autoestima en el departamento. que el departamento de Cerro Largo desde la Intendencia sea el motor generador de una economía y del desarrollo del departamento. Que sea ejemplo al contribuyente, que sea ejemplo al ciudadano, que sea ejemplo a aquel que quiere ir para adelante. Nuestro eslogan era Cerro Largo puede, porque estamos convencidos que puede, que puede aquel que quiere emprender acciones personales, colectivas, que puede lograr su vivienda, su trabajo, y de la Intendencia generar ese motor que desparrame a través de la economía de desarrollo social. Entonces para eso, obras de calidad, buenas obras de infraestructura, que la gente sepa que cada peso que paga la contribución, la patente o el tributo, va a ir destinado a mejores calles, mejores servicios, a mejor infraestructura, a mejor acción social, a mejor infraestructura en el deporte y en la cultura, que son para desarrollar un departamento, cualquier sociedad, deporte y cultura, educación, son pilares fundamentales. Entonces hay un cúmulo de cosas y de acciones que va en ese sentido, en generar una autoestima positiva a la gente y que se pueda lograr sus objetivos, como te decía, personales o colectivos. Bien, recién decías además de hacerse conocer y el departamento, y hubo algo que llamó mucho la atención que fue justamente uno de los spots que incluiste a Luis Lacalle Pou. Sí, fue uno de los temas de campaña. Y se armó fuerte el revuelo. Sí, que se armó fuerte el revuelo y bueno, que nosotros nos hicimos cargo, más allá que fue el equipo de comunicación, que estaba mal, y enseguida lo sacamos de circulación. Incluso lo hablamos con quien fue el que alertó la situación, que es el Ope Pasquet, que tuvimos relación durante cinco años en el Parlamento, y yo siempre le valoro su capacidad, su conocimiento. Yo soy de los que creo que cuando uno se equivoca, hay que ir para atrás. Por más poder que tengas, por más condición que tengas... Fue sin intenciones. Fue sin intenciones. Nosotros, como tantos candidatos, que ustedes los han visto a través de redes, fuimos a presentarle, candidatos del Partido Nacional Intendente, incluso alcaldes, muchos, a presentarle nuestro programa. Por distintos motivos, el presidente nos dijo, te espero en Suárez, venite con tu familia, yo voy a estar con mi familia. Y bueno, fue lo que sucedió. Presentamos lo formal y después se dio un momento quizás un poco más distendido. Bien, pero, digo, saber sabían que no podían utilizar la imagen del presidente. La imagen del presidente como información no tiene ningún problema. Todo el mundo lo hizo. El error estuvo en ponerle una gráfica a José Jormendi, intendente. Uno de los puntos más polémicos de la gestión de Botana, por lo menos acá desde la mirada de Montevideo, ha sido su aplicación de las normas de tránsito. Concretamente, el uso del casco fue uno de los puntos más polémicos de su gestión desde los ojos montevideanos. ¿Esa política se va a mantener bajo tu gestión? Nosotros vamos a crear una comisión departamental de tránsito. ¿Por qué creemos que el tránsito tiene que ver con una política de Estado? Donde no esté un director o un intendente, bueno, se hace esto o no, Sí, esa era la crítica de la ciudad Botana, que no aplicaba una ley nacional. También las leyes tienen que aplicarse con sentido común. Porque la frialdad del papel, si tú no la aplicás con sentido común, yo pongo el ejemplo de lo que el presidente dijo cuando se le exigía o se le pedía ir a una cuarentena obligatoria. Si después vos no la podés aplicar en la realidad, de nada sirve el papel. Entonces nosotros vamos a crear una comisión departamental de tránsito donde vamos a invitar al Ministerio Interior, la Jefatura de Cerro Largo, todo el sistema público y privado de enseñanza, de salud, organizaciones sociales, por ejemplo, los taxistas, que son quienes a diario conocen. Entonces, el casco va a estar ahí, pero no es solo el casco del tránsito, es el ordenamiento, es el flechado de calle, es la... La pregunta es si es ese aspecto de la ley de tránsito va a ir aplicándose las medidas que los decretos y las leyes establecen. Pero se va a aplicar eso. ¿Quieren discutir lo que ya está discutido en todo el mundo? Si el casco... ¿Estoy de acuerdo? Mirá que yo soy de los que creo que el casco hay que... Pero hay que estimular, porque si no, ¿sabes lo que sucede? Ley o lector, inspectores en todos lados, perfecto. ¿Qué bien el intendente de Jornamendi aplicó la ley? ¿A quién controlamos? A la persona que viene bien, a esa abuela o a esa madre que llega al niño a la escuela, viene el casco perfecto, usted no... Pero nos olvidamos del factor de riesgo que tenemos. Son esos jóvenes que andan a toda velocidad, que muchas veces ni la policía ni los inspectores lo pueden detener y que son los que tenemos un riesgo de que sea el accidente. Entonces, está bien aplicar la ley, pero también está bien educarlo y que generemos conciencia en esa condición de tránsito. Pero la ley no prohíbe hacer eso, ¿no? O sea, la ley habilita a perseguir al que tiene exceso de velocidad como al que no usa casco. Por supuesto. Pero ¿a quiénes le aplican el exceso de velocidad? No sé. Ese es un problema de la fiscalización. Es un problema de que tenés que aplicar las normativas y que sean aplicables para el objetivo que tenés que cumplir. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente no se lastime y que use todo el mundo casco. Pero yo creo que la concientización no va en detrimento de la fiscalización y del control de la ley. No, por supuesto. Tenés que ir en paralelo. Tenés que ir en paralelo. Y eso es lo que buscamos hacer. Pero que opine todo el mundo. Que no sea decisión de un director, casco sí o casco no, o de un intendente. Nosotros, personalmente, creemos que hay que llegar a que todo el mundo use el casco conscientemente y aquel que no lo haga tendrá sus sanciones. Pero el paso cero para eso será la obligatoriedad del casco para conducir una moto. Es obligatorio el casco. Claro, por eso es el paso cero. Es obligatorio. Mañana tenés una infracción de tránsito en Cerro Largo. No hay dudas que te van a aplicar la multa. No, pero la pregunta es si están fiscalizando exclusivamente el uso del casco. No se paran a otro por otra infracción. La fiscalización va a ir en paralelo a la educación. Si no fiscalizamos, ¿a quién anda tranquilo? Y a ese lo vamos a fiscalizar. Pero queremos también que el otro cuidarlo. Hay muchos jóvenes que, mirá que en Melo y en Montevideo, anda a un barrio en Montevideo. A ver si todos usan el... Acá, quizás, en la parte más céntrica, todo en orden. Anda a un barrio en Montevideo, a ver si todos andan de casco. O todos andan con luces. O todos andan con cintos. Pero que en un lugar no lo hagan, no quiere decir que en otro... A lo que voy es que hay que aplicar las leyes y nosotros vamos a aplicar las leyes. Pero también es mucho más importante lo otro. Para mí es mucho más importante que todos tomemos conciencia del peligro. Y vuelvo a repetirte, nosotros creemos y estamos convencidos, y además no lo vamos a negar al mundo, es que el casco salva vidas. Y vamos a ir en búsqueda de que todo el mundo use casco en Cerro Largo. Bien. Hoy se reúnen con el directorio del Partido Nacional todos los intendentes blancos. ¿Cuál es el cometido de la reunión? Y después también van a ver a Luis Lacalle Pou. Sí. Vamos a estar a las 11 en el directorio del partido. Y a las 13 con el presidente. Bueno, tomar primeros contactos con los colegas. El tema general presupuestal a nivel de intendencias. Los diferentes fondos de financiamiento que tienen las intendencias. Y bueno, lo propio será el primer contacto con el presidente para luego empezar a tener contacto más directo con aquellos encargados de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, de diferentes ministerios que tienen injerencia mucho más directa con los gobiernos departamentales. Cuando estuvo en discusión en una ley de áreas protegidas que luego se cambió, que iba a ir en la LUC, algunas de esas tierras que están en cuestión son de Cerro Largo, ¿no? Tiene recursos naturales sobre el río Yaguarón que no hay en otro lugar del Uruguay. ¿Qué planes tiene la intendencia? Nosotros incluso lo estuvimos dialogando previo a la elección, sin saber el resultado, con el subsecretario Gerardo Amarilla, que estuvo presente en Cerro Largo. A ver, hay un área que es cierta, que es única y que hay que conservar. Personalmente creo que hay que reevaluar la decisión porque hay mucha área comprendida en el decreto. Entonces afecta quizás zonas que no son las que hay que proteger. Entonces nos comprometimos con Gerardo de llevar al Ministerio, de la Intendencia, participar nuevamente y escuchar mucho más a los vecinos, que creo que fue lo que faltó un poco. Más diálogo y escuchar, porque tú tenés un patrimonio que por un decreto baja considerablemente. Entonces hay que equilibrar lo mismo que hablábamos hoy, sentido común, decir, bueno, esta área hay que cuidar. Bueno, en esto no hay negociación. Ahora, ¿por qué tenés que el mismo decreto afectar esto que afectar otra área que quizás pueda tener un beneficio para el privado, para el dueño, que si le aplicás el decreto no lo tiene? O sea que vamos a evaluar. Revaluar toda el área, digamos. Creemos personalmente, y por lo que hemos hablado con los vecinos, que es un área muy grande para lo que debería conservarse. José Zurramendi, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes y estamos siempre a la hora. Igualmente. Y hablemos del torneo Apertura, porque se vio una nueva fecha, la fecha número...